Andaba por el mundo Sin Dios y sin consuelo Buscando inútilmente Calmar ese dolor Pero de pronto vino La luz a mis vinieras La luz que Jesucristo Tan solo puede dar La luz que Jesucristo Tan solo puede dar Me dijo que dame Con voz dulce y profunda No llores hijo mío Yo te haré descansar Desde entonces mi vida Se ha llenado de gozo Y hoy vivo en el amparo De mi Señor Jesús Y hoy vivo en el amparo De mi Señor Jesús Andaba por el mundo Sin Dios y sin consuelo Buscando inútilmente Calmar ese dolor Pero de pronto vino La luz a mis vinieras La luz que Jesucristo Tan solo puede dar La luz que Jesucristo Tan solo puede dar La luz que Jesucristo Me dijo que dame Con voz dulce y profunda No llores hijo mío Yo te haré descansar Desde entonces mi vida Se ha llenado de gozo Y hoy vivo en el amparo De mi Señor Jesús Y hoy vivo en el amparo De mi Señor Jesús La luz que Jesucristo